Bienvenidos a este vídeo, soy Celluloide, como siempre, y si para algún azar del destino habéis caído aquí de casualidad y no me conocéis, que sepáis que subo vídeos dedicados a los videojuegos, en particular a la saga Soulsborne. En este canal podréis encontrar desde series de gameplays, ...de Ludwig, un arma que solo... ...y aquí tenemos un boss que para ser sincero es bastante más difícil de lo que parece. ...vídeos analíticos de lore, ...al principio, en el mundo, no había más que dragones y grandes árboles. ...reviews y críticas, ...afortunadamente, y para disfrute de los más escépticos, a medida que nos alejamos del santuario del enlace del... ...y alguna que otra tontería más. Volviendo al tema principal. Con este vídeo me complace dar por inaugurado el lanzamiento de mi Patreon. Para los que no sepáis lo que es, Patreon es básicamente una página web que os da la posibilidad a vosotros de apoyar a vuestros creadores de contenido favoritos a cambio de pequeñas recompensas. ¿Por qué un Patreon? Muy buena pregunta. Cada uno de los vídeos que publico en el canal puede equivaler perfectamente a unas dos horas de trabajo, si no contamos el tiempo de grabación. Si dejamos de lado los gameplays usuales y pasamos a vídeos algo más trabajados, como críticas o como vídeos de lore que no saco tan a menudo pero que me gustaría sacar más a menudo, el tiempo puede dispararse desde días de trabajo hasta semanas. En resumen, detrás de cada uno de estos vídeos hay una gran cantidad de trabajo, esfuerzo y, lo que es más importante de todo, mucho tiempo invertido. Y eso sin tener en cuenta que el canal no es ni siquiera mi trabajo principal. El objetivo de este Patreon es el de ayudarme a mejorar mi contenido invirtiendo aún más recursos en él. Si os gusta lo que hago y queréis dar un pasito más allá a la hora de apoyar el canal, esta es vuestra oportunidad. Igualmente, estéis interesados en colaborar o no, os agradecería muchísimo que le echarais un vistazo al link que aparece en pantalla y leyerais el texto que os he preparado en la web. Allí podréis encontrar de forma detallada en qué puedo ayudarme este proyecto. Podría haber grabado un vídeo de 15 minutos explicando mis motivaciones e inquietudes, pero creo que es mucho más personal de esta forma. Una última cosilla, que quede bien claro que la existencia del canal no está sujeta en ningún sentido al resultado del Patreon. El canal seguirá funcionando pase lo que pase, mientras yo tenga fuerzas para poder coger un mando. Eso es todo, muchísimas gracias a todos, no dudéis en preguntarme cualquier cosa en los comentarios y espero veros en el próximo vídeo.